Música Pues buenísimas tardes con un minuto, disculpas, un minuto de retraso y con la intro que ya conocéis todos Pues, buenísimas tardes Hoy tenemos un tema, como todos los lunes, sobre los libros Vimos en el capítulo anterior los libros, estos libros de aquel entonces cuando empezamos, cuando hablamos peques, ¿verdad? Y ahora, pues vamos a tocar el tema de los libros en PDF Los legales Ya sé que hay muchos libros por ahí que circulan que son escaneados, pero no son legales Yo os pido, por favor, pues como siempre hago Si es un buen libro, si podéis, lo compráis Si está en PDF porque es legal, os lo descargáis Pero, no es lo mismo Las páginas, el papel, no es igual al de una pantalla Bueno, pues vamos a ver estos libros de PDF que son muy interesantes, que seguramente os van a gustar Y bueno, pues si alguno de vosotros posiblemente pues le interesa a algunos de los que tengo Bueno, pues aquí estoy Ya sabéis, mi correo de zónico Entomologiastudias.gmail.com Pero lo tenéis, no obstante, en la página de inicio de nuestro Twitch Muy bien Pues vamos a ello Vamos a ver donde tenemos algunos de esos libros que son muy, muy interesantes Hay libros incluso Bueno, aquí todavía no En este capítulo posiblemente no entrará Pero hay libros Que hace tiempo estaban en venta Y ahora pues se pueden legalmente descargar incluso Se pueden descargar en internet Cuestión de buscarlos Pero vamos a ver Entramos aquí Un momento Vale Como digo, entramos Aquí tengo una serie de carpetas Una serie de carpetas Donde vamos a ver Primeramente esta carpeta de biología y morfología de las orugas Muchos de vosotros seguramente tendréis estos PDFs Se pueden descargar de forma legal Bien Vamos a ver el primero Para que lo Le echéis un vistazo Y Tenemos todos los tomos También tengo que deciros Y El primero El tomo 1 Que vais a ver Y que está cargando en este momento Si termina de cargarse Es El de biología y morfología de las orugas Le pidóstele a tomo 1 Noctuidae Dilovidae Hay otros tomos de Noctuidae me parece Otro por ahí Bien Pues Estos libros Que son De 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 Vamos a ver Donde está Mira está el doctor Miguel Gómez Bustillo Firmando ahí Una serie de agradecimientos Bueno pues como digo Estos tomos Son Muy buenos Son Muy buenos Vamos a echar un vistazo Así rápidamente Por ejemplo por aquí Por la mitad Y vais a ver La Sestia C. Nigro Es un Noctuido Bueno viene ahí Noctuidae Vale Bueno pues te viene Su época de De vuelo Su época de larva Huevo Etcétera Imago Oruga Y viene una Un poco de Alguna Descripción De ella Las plantas Un mapa De distribución Aquí como es la oruga Veis Y como es Muy conocida por todos Pues el Imago Y el sexto adulto Pero bueno Lo importante es la oruga Suele poner también Fotografías De la crisálida Una Un cuadro De la morfología De De este De esta especie Y bueno Y así sucesivamente La Sestia Santografa Bueno pues Va tratando Todos y cada uno De los Noctuidos Todos no Muchos Muchos de ellos Bueno Está bastante bien Vamos a ver por ejemplo Aquí el tomo 6 Son 10 tomos Son 10 tomos Que merece La pena De verdad Merece la pena Tenerlos Y si podéis Yo no los tengo Si podéis incluso Conseguirlos En papel Físico Pues Mejor Que mejor Bueno aquí vienen Los esfíngidos Saturnidos Vamos a poner Un poquito más grande Bueno Hombre esta es La isabelina La verdad es Isabel La oruga Mira la aquí Preciosa Saturnidos Merece la pena Estos 10 tomos Merece la pena Tenerlos Si es en papel Físico Y si no Pues en PDF En PDF Es legal Bueno pues Aquí Tenéis Biología Biología Y morofología De las orugas Dirección general De la producción Agraria 1988 Se me había olvidado Decir Que su autor es Aquí lo tenéis Carlos Gómez De Aizpurua Muy buenos Dejamos aquí Y vamos al catálogo Generales Aquí tengo Bueno Que tenemos aquí Aquí tenemos Varios Varios no Este no es Catálogo general Es este De mariposas Que es muy bueno Ah bueno Si Si Este Son libros De mariposas De mariposas De Europa Como es este O de mariposas Tropicales Por ejemplo Vamos a abrir Este primero Veis a ver Que tiene Claro Lo que todo el mundo Busca en un libro Cuando es un libro Bueno pues Vamos a decir Divulgativo Si Sin demasiados Datos científicos Pero si Para que nos sirva Para Poder Distinguir Determinar Alguna especie No Bueno pues Aunque hay especies Que hay que tirar De genitalia Y hablaremos En un capítulo Sobre ello Pero Miramos Que tengan Unas Buenas Ilustraciones O mejor Unas buenas Fotografías Pues este libro De Mariposas del mundo Fijaros Está muy bien ¿Verdad? Yo creo que Lo conocéis Bueno pues Aquí os hablo Un poquito Está en inglés ¿Verdad? Me pidió Estar A ver Y solicitar Bueno pues Es Es una Un libro Una enciclopedia Entretenida Más bien Entretenida Muy divulgativa No tiene Mucho más No nos va a servir Para determinar Especies Hombre Evidentemente Todo el mundo Pues conoce Cuál es esta ¿No? ¿Eh? Esta otra O bueno Cómo no Pero Las panasos Y tal También las conocemos Pero bueno Es más bien A nivel de Divulgación Pero este Os va a gustar Por ejemplo Este otro libro En pdf Yo pienso Que os puede Interesar Y aquí me tenéis Fijaros Vamos a ver Ponemos un poquito Ahí Ahí Bien Bueno pues Aquí nos puede ayudar Un poquito A determinar ¿Veis? Aquí estamos Vamos ante Unos Artinae Porque ahora son Su familia Es la familia Erevidais Son Artinae Aquí te vienen Por ejemplo Pues la Los datos De cada Uno De los ejemplares Y especies Que hay aquí Y donde han sido Recogidos Si es macho Si es hembra No en todos Viene donde ha sido Recogido No sé Lérida Provincia de Lérida Está bastante bien Las eilemas Cuidado con las eilemas Yo El género eilema De verdad No me pronuncio nunca Así de viso Ni muchísimo menos Y Si tengo que Que no lo he hecho Que meterme En determinar Este género Primeramente Con un profesional Con alguien Que conozca El género Y Genitalias Como Mínimo Como Mínimo Creo que las eilemas Es Como yo suelo decir Un género Aparte Vamos a ver Me hechad un vistazo De vez en cuando A ver como van Las cosas Eh Bien 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 Pues muchas gracias Y Lo voy a escribir también Muy buenos PDF Muchas gracias Muchas gracias por ahí Pues vamos a ver Y seguimos Y seguimos Seguimos Que nos hemos Quedado aquí Fijaros Que las láminas Realmente Eh Merecen La pena Eh Hemos estado viendo algunas Las láminas Merecen La pena Porque se ven muy bien Las Las imágenes Eh Vale Pues Muy bien Si me deja Si no me deja Pues no me deja Vamos a ver el siguiente No obstante Porque son dos volúmenes Ya hemos visto Ya hemos visto el primero Yo creo que son unos PDFs Vuelvo a repetiros Muy Muy Interesantes Escribirme Decidme que os parece Eh Si os interesa Fijaros por ejemplo aquí Eh Fantásticos ¿Verdad? Que imágenes Que bien se ven Vamos que Nos lo podemos llevar En nuestra Tableta Al campo En un momento dado Para echar un Un vistazo Eh Fijaros Que imágenes Más buenas Bien Pues así Es Todo 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 Fijaros aquí Eh Son fotografías Muy bien Aquí hay unos Depránidos Que hemos visto Vale Pues así Estos dos volúmenes Como digo Del Epidócte 2 Pues son Bastante Buenos Después tengo este Que también Merece la pena Que es sobre los Noctuidos de Europa Este lo tengo que abrir Con otra aplicación Porque con el PDF Normal Pues no me va Lo tengo que abrir Con el PDF Architect 8 Bueno Pues vamos a abrirle Con este A ver Si me deja Porque Eh No Abrir Pa 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 Abrir Eso Abrir Aquí Eso Bien No sé No sé por qué razón Cuando lo intento Con el PDF Así normal Pues Eh Se ve La literatura Pero lo que son las imágenes Pues no No se ven Las imágenes Estaba mirando a la lámpara Y es ahí la cámara Es que a veces uno Bueno Pienso que este Os va a gustar Es más Os digo que es muy Interesante Para noctuidos Es muy Interesante Vamos a ver Si va cargando Y aquí lo tenemos Perfecto Bueno Eh Establece No Bueno Pues aquí tenemos ¿Veis? Viene una pequeña descripción Y así se me olvidaba también Y vienen genitalias Fundamental Fundamental Y están muy bien hechas Eh Dibujos Pero genitalias Muy bien realizadas Todas ellas Todas Eh Y mirad Que os parece Las fotografías Eh La anfipida Aquí Creo que se ven Por supuesto Cada una Pues con Con su numerito En una lámina aparte Que Que dice Cuál es Y dónde fue cogida Si es macho Si es hembra Pues No sé chicos Yo creo que Es Un libro En pdf A tenerlo Si O si Es magnífico A mi Personalmente Me gusta Me gusta Pero mucho Hombre Jeje La mormomaura ¿Cómo no? La 253 Claro Aquí está La mormomaura Si la queréis Eh Ver Tiene que ser concebo Sobre todo Eh Si no es concebo No Va a ser un poco Complicado A la luz No No suele ir Eh La mormomaura Hombre La florofora Meticulosa También Bueno Hay especies Que no están En En la península Eh Hablamos de 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 España Porque por ejemplo La 260 Es la otra Florofora Que es esta Pues esta no la tenemos aquí Eh Pero esta sí que es la Que es la Meticulosa Vamos a ver Bueno Lo dejamos Dejemos este libro Acordaros de él Eh Merece la pena Los noctuidos de Europa Este otro También Sobre mariposas Del mundo Otro de los libros Que creo que Que Deberéis de tener Aquí está Y si vamos un poquito Después de toda la parte De literatura Donde describe Las familias Las subfamilias Cada una de las especies También ¿Veis? Y más adelante Ah Este no Igual me equivoqué Este no tiene Imágenes Pues Pues estaba Confundido Bueno Pero merece la pena Eh Os lo digo Que merece La pena Porque habla De cada uno De esos De esas Mariposas Que son muy interesantes Vamos a ver Una carpeta más De coleópteros tropicales Aquí en coleópteros tropicales Voy a llamar la atención Sobre uno Que os va a gustar Que son Uno Dos Tres Cuatro Tomos Y hablamos De los goliatus En cuanto Bueno Ya los conocéis Pero de verdad Que las imágenes Os van a encantar Vamos a ver uno de ellos Fijaros por ejemplo Goliatini Tomo uno Gilber La Somme Vamos a verlo Mirad Que os parece No hay más que decir ¿Verdad? ¿Eh? El goliatus Goliatus Fijaros Que bien se ve Magnífico ¿Eh? Mito menos Vale ¿Y estos? Aquí tenemos Goliatus Goliatus Otra plancha La variedad albina Goliatus Goliatus Y la picalis Otro Y este Bueno Es que son Unas Unas láminas Que hasta Podéis Imprimirlas Para haceros un cuadrín En vuestro despacho Una idea ¿No? O podéis varios Y hacéis un Un cuadro grande ¿No? Tampo del whatsapp Cuando realmente Tenemos aquí Tenemos Las fotografías Son preciosas Y se ven muy bien Me encanta Muchas gracias Por ese comentario Miguel Vamos a ver Por aquí En fin Eh No os aburro Son cuatro Tomos A tenerlo en cuenta Vamos a ver el tomo tres Por ejemplo También El tomo tres Que es Que es Pues mira Una gozada Ahí es Nah Ahí es Nah Esto es Eh Buah A mi personalmente Es uno de los pdf's Que más Me gusta Bueno Me gustan todos Pero me refiero Que incluso Te sirven Para determinar Algunas especies Que os vengan De fuera Es buenísimo Este pdf Es Muy Muy Bueno Es Magnífico Y todos Son así Todos Son así Una pasada Bueno Esta Forocrates Veniceni Pues está muy bien Eh Os gusta A mi personalmente También El tomo cuatro Pues otro Libro Magnífico También Goliatinis Pues fijaros Aquí Cuando salga A ver Que os parece ¿Verdad? A que merece La pena Yo pienso Que Que es un Pdf Que hay que Tener Pienso que Si Tenemos que Que tenerlo Me gusta Bien Vamos a Pasar A Las mariposas De Sierra Nevada Esta Aquí Hay tres Volúmenes Volumen Uno El dos Y el volumen Tres También Otro pdf Importante Vamos a ver El volumen Dos Por ejemplo Para que lo veáis Y le echéis un Un vistazo Bueno En este volumen Viene la familia Esperidai Son una familia De Neuropalóceros Diurnas Pues Bien Se ven Perfectamente Ayudan a Determinar Tiene una pequeña Literatura De cada uno De ellos Hablando De su hábitat Costumbres Una descripción Y Está bien Está bien ¿No? Vamos a echar un vistazo Un poquito más abajo A ver que tenemos Ahí tenemos Ninfálidos Vamos a ver La Libitea Celtis Hombre Aló La vi en Ciudad Real Hace muchísimos años No sé si Habían cinco o seis No muchos más Cinco o seis ejemplares Revoloteando Esta es Estos son Dicenidos Bueno pues Otro pdf Interesante Sobre las mariposas De Sierra Nevada Están Son libros Al alcance De todos En internet Cuestión de Buscarlos La Danaus Crisipus La Charase Hacius Además Las fotografías Son Bastante Bastante Buenas Bastante Buenas La Inaki Sio Llamada Ahora Desde Ninfali Sio Agra Sio Bueno La van cambiando Ahora creo que es Agra Sio Bien Y aquí ya Nada Aquí simplemente Como es el último Si era el volumen 3 Pues viene El índice Muy bien Vamos a ver Mariposa de Sierra Nevada Y ahora Vengo Con la joya De la corona Bueno No por las ilustraciones No por ellas Ni muchísimo menos No por las ilustraciones Pero si por lo que vais A ver Lepidóstera Antiguos Aquí os llamo La atención Este De Fadenal De 1903 Creo que viene En alemán Me parece A ver Este creo que viene En alemán Vamos a ver Vamos a ver Ah no No Este no es No Es en inglés De Epidóstera Falaena Sobre Noctuidos Aquí hay Y bueno Si os dais cuenta No son fotografías Pero Yo que queréis que os diga Las ilustraciones De aquel entonces Son una auténtica Maravilla Una auténtica Maravilla Y es más Es que con ese lápiz Ese pincel Eran capaces De dar los detalles Justos Para la Perfecta Determinación De esa mariposa Aquellos ilustradores De antes Hablamos Del 1903 Eso Y Del siglo pasado Del 1800 Del 1700 Hay unas ilustraciones Que vais a ver Más adelante Que Merece La pena Tenerlas De verdad Fantásticas Es que son Una gozada Poderlas ver Hasta que cargue Si no carga Bueno Este es un libro Que pesa bastante Y carga mal Pero bien Yo lo que quería Era llamar la atención Sobre este El sistema Naturae De Carlos Linio Linnaeus El padre De la entomología Bueno Se puede discutir Pero realmente Aunque En principio Era un gran Botánico Y lo Y lo Y lo Fue Un gran botánico Pero Después Por circunstancias Pues Tuvo que meterse Eh En los insectos Esto se pueden Pueden bajar Legalmente Eh 1965 Bueno Bien Carole Linnaeus Sistema Naturae Tomo 1 Parte 2 Tenemos el Tomo 1 Parte 1 Hablamos De 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 Uno De los Libros Que hay que Tener También Para echar un poco La vista Atrás A la hora De hablar De un insecto Quien fue El primero Que lo describió El primero Que escribió De él Carlos Linnaeus Fue uno De los primeros Hay muchos otros Autores Sobre otros insectos Pero Aquí tenéis No viene No vais a ver Ninguna ilustración Pero Como digo Un libro Que merece La pena Tener Fantástico Este libro Es del Si no me equivoco Estaba mirando La fecha Parece que es del Mil setecientos Y algo Pero bueno Más adelante Ya os lo Confirmo Más adelante Os lo confirmo Vamos a ver Libros antiguos Libros de incesta Libros antiguos Aquí Bueno Libro rojo Ya sabéis También es importante Lo busquéis en internet ¿No? Sobre aquellos insectos Protegidos O Lo que es el tomo Completo Sobre todos los animales Que estén Protegidos Vertebrados E invertebrados Un tocho Amplio No Esto no era Lo que yo quería Este Bueno Pues tenemos este Del Mil setecientos Noventa y dos Aparte de la literatura De lo que habla De cada insecto Que Es Es interesante Y no es la pena Prestar la atención Vamos a ver Sus láminas Es que los ilustradores De antes Ahora los hay Muy buenos Pero que Fijaros Si en pequeñito Vamos a poner un poquito Más grande Aquí unos Helatéridos Vamos No digáis que esto Realmente es para un cuadro Otros Helatéridos Cada plancha Por supuesto Os lo van a Describir Aquí No me digáis Que no es Una Gozada Estos Cerambícidos Las lecturas Estas Fijaros Los clitos Este Volando Bueno Mirad aquí Pues como digo Realmente Son Son PDFs A A tener En cuenta Tenemos También Del año 1854 Este por ejemplo Y tenemos Igualmente Unas Ilustraciones Que Que no Desdeñan En ocasiones A una buena Fotografía Vamos a ver Por aquí Por el final Que suelen venir Vamos a ver Si lo tenemos A ver Y que lo vierais Ahí está Estos son Unos cargos Pero en este caso Este libro Que es del año 1854 Mediados Del 19 Fijaros Que dibujos Y que detalles De aquello Que El ilustrador Mostraba Según El entomólogo Le iba Diciendo O a veces Era el mismo Entomólogo Un gran dibujante Por ejemplo Pues los detalles De los tarsos ¿Veis? O detalles De las antenas O del labro Fin Del toras La cabeza Pues esos detalles Que pueden determinar El tipo de especie Al que Se está refiriendo El dibujo Pues Muy buenos Muy buenos Estos dibujos Buenísimos Muy buenos Muy buenos Este parece Un antrenus No lo sé ¿Eh? Mira Fijaros Pero es que Con los detalles De las patas De Del principio De las antenas Es que es increíble Es increíble El trabajo Es un trabajazo Fijaros aquí ¿Eh? Bueno No me canso De De ver estos Estos dibujos Ni muchísimo Menos Año 1854 Tengo aquí Del 1799 Este otro Que también Pienso que Es muy Muy Interesante Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos un poquito Así 186 Por aquí podéis ver Las páginas que tienen No lo he estado diciendo Antes Bueno Ha aparecido Una lámina Una ilustración Divina ¿Eh? Perdón Aquí Vamos a ver Ahora Bien Volumen octavo Londres Mil Setecientos Mil Quinientos Setecientos Ochenta Y cuatro Mil Setecientos Ocho Decía Mil Setecientos Noventa y nueve Mil Setecientos Ochenta Y nueve Perdón Mil Setecientos Noventa y nueve No, estaba bien Mil Setecientos Noventa y nueve A ver si es que ahora No nos vamos a acordar Como salen los números romanos Bueno Mil Setecientos Noventa y nueve Atención Vais a ver Qué ilustraciones Estáis sentados Va la primera Guau ¿Qué os parece? A ver Que venga un fotógrafo Y lo mejore Vale Salvando las distancias No tiene nada que ver La fotografía Y el dibujo Pero Este dibujo A mí ¿Qué queréis que os diga? Hasta las olugas Que viene la siguiente Me la han quitado Ahí está Mira que espérido ¿Eh? Qué láminas Más espectaculares Qué detalle Qué lujo De ilustración Son pequeñitos Los ontófagos Y bueno Os perdáis después Las descripciones ¿No? Y los nombres que les dan Es que merece la pena Es historia Aquí unos bucréstidos Aquí unos bucréstidos Aquí unos bucréstidos Voy a ir un poquito Para abajo A ver que nos encontramos ¿Qué me decís? ¿Eh? Vaya pluma Paciencia Tiempo Dedicación Amor No me canso Merece la pena Tener esto Merece la pena El grillo Vamos a ver ¿Dónde están los grillos? A ver Los grillos Como se notan Las hojas viejas Argentadas Por el tiempo ¿Eh? Con ese color Oh Y esto Si no me equivoco Son arevias Esta no lo sé Esta sí Pero bueno De diurnas No puedo hablar mucho Fijaros Oh Magnífico No Toronto Qué barbaridad Bueno pues así es todo el libro Así es todo el libro Así es Vamos a seguir para adelante Porque es que si no No avanzamos Vamos a ver este De los insectos británicos Del 1792 Lo tengo aquí 1792 Siglo XVIII Otra gozada De libro Vamos a ver Aquí está 1792 Eso es Eso es Abdonovan A ver qué ilustraciones Nos traen A ver qué ilustraciones Nos traen Ahí tenemos Un macho Fijaros Qué maravilla Una falera bucéfala No sé si es realmente La falera bucéfala A ver si viene por aquí Bueno no la vamos a buscar Con su oruga Con su crisálida Reboloteando Como hay varias faleras No, no sé Nos dicen algo Vale Esto es lo que he encontrado Vaya Pues nada Que se ha confundido La parlante de Siri Y no No le he dicho nada Pero ha debido de creer Que le decía algo Maravilla Maravilla Un geométrico Con su oruga Con su crisálida Siglo XVIII Estos son acuáticos No me recuerdo El nombre De las nias No me acuerdo Cómo eran Cómo se llamaban Estos A ver Bueno Y este Cigénido Bueno pues así todo Pues así todo Una cantidad De ilustraciones Al cual A la cual mejor Bueno Que mal A la cual mejor Y os digo la verdad Si yo pudiera tener En papel físico Hombre Lo puedo llevar A imprimir Pero claro No es el libro auténtico No es el No es el La lámina El original Pero bueno Me conformo Con lo que tengo Que es Como digo Espectacular Y una Y una maravilla 1792 Vamos a pasar Al siglo XIX Mediados 1854 Tenemos aquí uno Del 1854 A ver Pues no Del 1799 Del 1792 Este Ah Del 54 Ya lo hemos visto Del 92 Ya lo hemos visto Ya no sé Ni el que hemos visto No Tampoco vamos A verlos todos Pero que Os hagáis una idea De estas maravillas Historia natural De los insectos De Inglaterra Insectos ingleses ¿No? Del British insect No sé Aquí tenemos Bueno Bueno Si estuviera aquí Mi amigo Fernando Especialista En Imenósteros Y que le encantan Los Crisididai Y viese Y viese esta lámina Estoy seguro Y Fernando Lo va a ver después Fernando Fresno Estoy seguro Que me dirás Quiero Una copia Ahora mismo Y además Es que voy a imprimir Esta lámina Y la voy a poner En mi despacho No me extrañaría No me extrañaría nada Es que yo Haría lo mismo Y no soy especialista En Imenósteros Pero es que este Crisidido Quita el hipo Vamos Eh Fijaros La puntuación De las alas membranosas Vamos Por favor Eh Mira Jeje Que bárbaro Aquí Unas vorticeras Un paramecio Fijaros Esta rama Que parece De 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 Digo yo Eh No lo sé No lo sé Parece Espino blanco Si bueno Las espinas Tiene Si Por las hojas Parece el espino blanco A ver Que no nos pasemos De tiempo Fijaros Eh Esto es un Limantrido Una maravilla Vaya láminas Eh Me hace la pena Es que Aunque Aunque no te guste La La entomología O No es que no te guste No te llame la Atención Pero Solamente Ver Estas láminas Que son Arte Que es Arte Es que Lo primero que piensas Si yo tuviese un cuadrito En mi despacho O varios Con estas láminas Hacer un conjunto De O en uno Grande Colocar Varias láminas Es que Claro No hace falta Ni que seas Entomólogo Ni que te llame la atención Los insectos O la entomología Simplemente Porque estamos Hablando De arte De arte Ilustración Dibujos Fíjate 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 Aquí que habla Cicindelas Cicindelas Que buenas Cicindelas Bueno Hombre Hombre Y con esto ya Pasamos a otro A otro libro Lucanus Cerbus Ciervo Volante Macho No hace falta detalle Ahí lo tenéis Para enmarcarlo Para enmarcarlo Muy bonito Realmente Precioso Bueno Pues Este es El libro A ver ¿Dónde está? Este es el libro Pim pam Pim pam ¿Dónde está? Aquí Historia Natural British Insecta Muy bien Volumen 1 Donovan Londres 1792 Aquí lo hemos visto Antes también Ya dos veces Hemos visto El mismo 1892 1801 A ver 1800 Vamos a ir un poquito Más rápido Por si os gusta alguno Pues por lo menos Vamos a detenernos A ver A detenernos ¿Dónde? Pues aquí También de Donovan Volumen 9 Hay muchísimos volúmenes ¿Eh? Y vamos a ver Que Que tenemos Así A primera vista A ver La primera plancha ¿Qué nos muestra? Nada Aquí está Una oberea El obereo culata Parece Es un cerambícido ¿Eh? El obereo culata Muy bien Será en los En los alis Oh Qué bonita Es una artina Y una litosia No No parece litosia No lo sé Qué bonito ¿Eh? Cómo se ven aquí Las manchas Del paso del tiempo De la humedad Hongos Que cogen los papeles Tan antiguos Porque este es del 1800 O sea Finales Del 17 Qué maravilla Qué maravilla Vamos a por otro 1801 Pasamos al principio Del 18 Digo el 19 1801 Del principio del 18 Estaba equivocándome Con los siglos Yo también El 1800 siglo XVIII 1801 siglo 19 Vamos a ver Qué tenemos aquí Es que estos Estos de Donovan Son realmente Este es el volumen 10 Son Son lo que veis Son lo que veis Magnífico Verdad Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Uy Una oruga sola Qué raro No No es una oruga O sea Es una larva De un sílfido Parece O de una luciérdaga Tendría que ver No Qué es esto No Es un mil pies Tiene muchas patitas Ah no Tiene muchas patitas No 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 Será un miriápodo Un miriápodo No sé Qué bonito Uy Qué bonito Qué preciosidad Qué maravilla Vamos a ver Qué tenemos aquí Esto parece un bembes Para mi amigo Fernando Qué bárbaro Hombre Los trasnozoidos Aquí están Bueno Pues pasamos Al mil ochocientos siete Mil ochocientos siete A ver Que se vea Donovan Estamos en el Volumen doce Vamos a Darle un poquito A ver Qué planchas No salen Hombre Lápiz Jacobaea Ah Y mi lápiz Qué maravilla Vuelvo a repetir Qué pluma Qué delicadeza A la hora De Pintar De darle Ese color Con qué sutileza Tenían que Trazar Esas líneas Y darles ese color ¿Eh? Mira los grillos Grillos domesticus Qué bien Aquí que tenemos Aquí que tenemos Muy bien Mil ochocientos diez Bueno Realmente todos estos Ya vienen a ser Iguales en cuanto A ilustraciones Porque hay muchos No los vamos a detener En todo En todos ellos Vamos a ver Por ejemplo Pues si os interesa Al menos Eh Que no se ve Aquí Vitimuseo Donovan El volumen catorce Estoy mostrando Todos los volúmenes No sé si los tengo todos Mirad este esfíngilo Qué maravilla ¿Eh? ¿Queréis ver mejor? Aquí lo tenéis Qué maravilla ¿No? Merece la pena Pues sí Una maravilla Una maravilla Una maravilla Maravillosa Vamos a ver Seguimos Viendo por aquí A la gente Vamos a ver Otra lámina Otra plancha A ver qué sale Si sale un esfíngilo O qué sale Vamos a ver Es que A ver No Vamos a ver Aquí Por aquí va a salir algo Que pone Unibes Iginois De Iginois Bueno Un trojido parece Trojidai No lo sé Porque aforius no es O sí Igual sí Bueno Y 1811 Vamos rápido Que si no 1811 1811 Vamos a ver Pasó rápido Y no carga Aquí había una plancha Magnífica Un carabús ¿Eh? Qué bien pintado Un carabús Maravilloso A ver A ver Donde hay más carabús Ya no hay Esto parece En tábanos Oh Elatéridos Elatéridos Qué bueno Estos elatéridos Son fantásticos Qué bien Qué bonitos Los gorgojos Curcudiónidos Vamos a darle Un poquito Para abajo Uff Qué bien pintado Parecen Maraquidos Maraquidae Hombre Este ¿Cómo se llama? Es del pino ¿No? Este Curcudiónido Ay Se me escapa En fin Bárbaro ¿Verdad? Y bueno Pues así Podríamos seguir 1781 Sería este Hay una plancha Al final Que no Todo lo importante Son las ilustraciones Que lo son Pero luego La forma Que ellos tienen De De explicar ¿Verdad? Decir Cómo Cómo es ese insecto Que ha visto Cuáles son sus peculiaridades Para la hora De determinar Lo que les ha llamado La atención ¿Verdad? De su comportamiento Castrón Caldo Caldo Tumbe Novas Nuevas Nuevas Especies De insectos Fijaros ¿Eh? Qué maravilla Vamos al final Que es donde hay Una pequeña ilustración Aquí Estas son en blanco Y negro Pero aún así Pues qué bonitas ¿Verdad? Qué bonitas Tiene esta La del final No sé si tenía Otra más por ahí Pero bueno Del 1783 Pues lo mismo Tenemos otra Así al final También De Thunberg Upsaliae Aquí tenemos Bueno Hemos llegado al final Vamos hacia atrás Donde aparecerá Aquí Estas son Como digo En blanco Y negro Como la anterior Tabula 1 Pues tendrá Dos Tendrá Otra Por ahí Y el resto Como digo Pues ya son Todos Iguales No sé Todas son Una lámina O dos En blanco y negro Al final Libros del siglo XX Y anteriores Que son estos Bien Aquí voy a llamar la atención En insectos Bueno En coleópteros También En coleópteros Tenemos un atlas De los coleópteros Acuáticos De España Apuntadlo Las mostraciones Son muy buenas Son fotografías Claro Una descripción Del ecosistema Tenemos un índice Que nos puede ayudar Donde vienen las especies Que luego Más adelante Se trata Porque tiene A ver si me sale aquí Si me da la gana De que salga Me refiero a 821 páginas Bueno Pues como digo Es un atlas Bastante potente Bastante potente Vamos a ver Así por el medio Un poquito Vais a ver Que vienen con su mapa De distribución Punteado Viene la La fotografía ¿Veis? Y Está muy completo Está muy Muy completo Está muy bien Muy bien Y ayuda muchísimo A mi Me ayudó Es buenísimo Buenísimo De verdad Para tenerlo En cuenta Lo veis Este cuantas veces Lo he visto De niño Niño te dedicabas A todo Hasta que poco a poco Te fuiste decantando Por algún Tipo de orden Y luego algún tipo De familia De su familia En fin Pero de pequeño Pues a todos Todos hemos empezado Porque Nos quedábamos Embobados Viendo Cualquier insecto ¿No? Y los veías todos Y cuando iba al pantano De Peñarrolla Con mis padres Allí Teníamos una casita Cerca de Argamasilla Entre Argamasilla Entre Argamasilla De Alba Y Ruidera Pues teníamos un chalé Aquel chalé se vendió Nos queda el de mi tío Pedro Y a veces con mi hermano Pedro Pues hace dos años Fuimos para allá Ahora con la pandemia Tenemos que aguantarnos Tengo muchas ganas De volver allí Y en ese pantano Pues me dedicaba Entre las algas A ver todo este tipo Que estáis viendo De colócteros acuáticos Una maravilla Una biodiversidad Enorme Todos estos Y los hirínidos Y estos que andan Por las plantas Por abajo Bueno 800 páginas Dan para mucho Y sinceramente Pues merece la pena Tenerlo Es muy completo Bueno ¿Veis? Pues ya está Hazlas Los colócteros acuáticos De la península De España Después En insectos Aquí tengo Unas maravillas Que son El sistema natural Completo ¿No? El primer tomo Vimos del tomo 2 Tengo el sistema natural De Carlos Linio De 1766 Y el de 1758 Aquí está Aquí está Y aquí lo tenéis Más cositas que tengo De mariposas Guía de los insectos Fauna de Alagón De este bug Entomológico Que no recuerdo Precisamente No lo tenía apuntado Para enseñaroslo Pero No sé A ver Hombre Viene firmado Oh Qué bueno Un ser ambícido El famoso Acrocín Los donjimanos Bien 1892 1892 A ver Qué viene por aquí Qué hay No sé A ver si carga Si encontramos Ah Viene en blanco y negro Ilustraciones de mariposas En blanco y negro Ah Pues mira Pues no No lo había Anotado Para enseñaroslo Pero bueno Pues aquí Lo Lo tenéis Ah Pues También es interesante ¿A que sí? Ah Pues hay muchas planchas La plancha 34 Pues fijaros Hombre Ah Pues muy interesante Mira 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 Vamos a tomar nota A ver ¿Cuál es? Vamos a tomar nota Vosotros sobre todo Por si os interesase Eh A ver A ver A ver A ver Eh Entomología De Kirby Hombre Hombre Claro 1892 Londres Bien 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 Bueno Vale Y luego Los de Carlos Linio Morfología Y filogenia Es que Hay tantos PDFs Eh Lo que sí que tenéis que procurar Es tenerlos en carpetas Bien organizados Porque si no A la hora de echar mano De ellos Es que no No encontráis nada Entonces merece la pena Tenerlos bien organizados Sobre todo Cuando empieza a haber Una gran cantidad De PDFs Eh Yo Hay programas Para Para organizar Tu librería Tus libros ¿No? Bueno Este que pasa Que no carga No se ve No se ve bien Ah Ahora No cargaba Pero ya Ya se ve nítido Bueno Morfología Y filogenia En fin Pues lo que es Más cositas Más cositas que tenemos aquí Eh Mariposas Del epilócter Tenemos cosas buenísimas Bueno Y de todo Eh Y de todo Tenemos Del 1903 Unas láminas De esfingidae Que es Bueno Vamos a ver Familia Esfingidae Una revisión 1900 Vamos a darle un poquito Que lo veáis bien 1903 A ver Ahora Walter Rosil Carl Jordan Bueno Vamos a ver Si carga Las ilustraciones Claro No sé si es que esto está vacío Ah Ahora Ahora Claro Como iba a estar vacío Bueno Como veréis Pues Malísimas No merece la pena ¿Verdad? Me parecen acuarelas Son muy buenas Son muy buenas Estos esfingidos Estas ilustraciones Son buenísimas Como digo Tan pintadas Mira aquí Quien es el que Lo hizo Mira aquí Su lámina Aquí me imagino Que vendrá otra Las que tardan en carga Ah Está aquí Bueno Pues todo es así Todo este libro Como os digo Todo es de De Láminas De planchas De Esfingidos Todo 284 Páginas Y vienen genitales Y vienen genitales Ya Para abordarlo todo ¿Eh? ¿Qué más queréis? Aquí hasta que carga Estas son genitales Todas Estas son genitales Estas son genitales Esto es todo genitales Y la parte de arriba Pues son las Las fotografías De los imagos ¿Eh? Y aquí detalles 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 También Bueno Cualquiera de estos Cualquiera Mariposas de 1912 Tenemos aquí Estas mariposas Esto viene Además Estas láminas son Fantásticas Fijaros Echales un vistazo 1912 Vamos a ir atrás 1912 Estudar Tafel Profesor Doctor Adalbert Seitz Diegros Smeterlinx Der Erd No puede ser alemán ¿No? Bueno Qué bonito Hombre Si te vas a dedicar A determinar Este tipo de De especies Lo mejor es genitales ¿Eh? Cuidado Porque son todas iguales Mira qué bonito Qué maravilla ¿Eh? Qué bonito Mira Pesigenias ¿Eh? Me gusta Pues sí ¿Sabéis lo que hago a veces? Cuando un libro tiene muchas láminas Sobre todo Veremos en otro capítulo De Calabus Por ejemplo Pues láminas Que me puedan ayudar ¿No? Aquí son Bueno Algunos ingenieros sí Que me puedan ayudar A determinar De viso A alguna especie Pues lo que hago es Llevarla en la tablet Pero separo Es decir El PDF Lo corto Y me quedo Con las láminas Y el nombre Si viene el nombre Por supuesto De cada especie Aparte Conservo El PDF Completo ¿Eh? Pero También Eh Eh Suelo tener Aparte Eh Las láminas solamente Entonces voy al campo En un momento dado Raz Le echo un vistazo Aunque sea solamente Sobre todo cuando cazo por la noche Pues aunque sea solamente Para sentarme Y mientras cae alguna cosa Pues voy mirando Ilustraciones Como estas por ejemplo ¿Veis? Mira Mira Es una pena ¿Veis estas por ejemplo? Pues también Pues así es todo Todo este libro Es así Mariposas 1912 Mariposas 1932 Ya no digo nada Porque es que Solo con verlo Ya se te quita el hipo ¿Eh? Papillonidos Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Eh? ¿Queréis alguna cosa? Me escribís Y bueno Pues a ver Pero claro Tienes que estar aquí Porque no No salís Al A la palestra Impresionante, ¿verdad? Impresionante Vamos a dejarlo aquí Con estos libros Porque ya Uf Llevamos una hora Una hora y cuarto casi Una maravilla ¿Eh? Una maravilla Ya más No os voy a aburrir Lo mejor salimos esta noche Porque si me hace la pena Fíjate Fíjate Bueno, bueno Bueno, bueno Dicenidos No sigo Que se nos ponen Los dientes largos Este otro Del 33 Y bueno Cualquiera Del 33 Del 34 Suplemento Dipaleartico De Spine 1933 Alfred Kerten Berlax Tuga Uf Ya nada más ver esto Aquí puedes determinar Perfectamente El cigénito Que es No todos Pero algunos Fijaros Que bien viene Hombre Al ser libros antiguos La taxonomía Claro, habrá cambiado También Podéis decir Sí, pero es que ya no se llama así El género no es el mismo ¿Eh? La especie se suele conservar Normalmente Pero el género Pues a lo mejor Pues ha cambiado O como Ha pasado también Que suelen cambiar De familia a subfamilia Suele pasar ¿Eh? Se engloba Bueno Es el trabajo De los taxonomos Y para eso La ciencia va avanzando Y por lo tanto Bueno Cuando la ciencia avanza Pues las cosas cambian Cambian para bien A ver Bueno, bueno, bueno Ahí Lo paro Porque si lo paso muy deprisa Vais a decir Que es que no veo nada Aquí lo veis Aquí lo veis Fíjate Fíjate La acetina Lata La acetina Flavicas Porque viene Viene el género Por aquí Sintomis Nularis Bueno Vendrá por ahí Mira los artinae Que antes eran ártidos Bueno Lo dejamos Os ha gustado ¿Eh? Yo creo que Os ha Acatado Vuestra atención 1934 Es que cualquiera Desde aquí Desde los efígios Los geométicos Que no los he enseñado En 1915 Eso es otra cosa Para echar de comer aparte ¿Eh? También El doctor Adelbert Seid A ver ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Me hace la pena? ¿Eh? ¿Ya lo habéis visto bien? Pues ya no sigo Aquí está 1915 Los geométicos Lo habíamos pasado Bueno Pues Mariposas británicas Del 34 Si es que Los nostruidos Del 14 Es que cualquiera De ellos ¿No está? Vamos a ver ¿No ve? No Aquí ¿Eh? ¿Dónde está? Ahora Es que a veces No se ve el más Y el menos Pero aunque no se ve El más y el menos Tengo una marca En el lateral Donde sé que hay que pinchar Ahí 1914 De Stuttgart Tal, 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 tal Dos dólares Albel Seis No viene más De U Paleártico Eulen Acaristidae Qué bueno ¿Eh? Mira Qué bueno Qué bueno Un acronista Y acronista Me fijó Es que Qué bueno Vamos a echar por aquí abajo Todavía siguen Pues cuántas láminas hay Fíjate cuántas láminas hay Qué color Qué derroche De tiempo Y de ingenio Y de dedicación Pues nada Estos Creo que los enseñé Estos esfígios De 1931 O fueron otros Y con esto ya termino Tampoco podemos estar aquí A ver Ahora Bien Volumen 36 1930 31 De Jordan Ernest Harker Y Jordan Y Lord Rothschild 1930 31 A ver qué vemos Contenido del volumen Tal 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 Y tal A ver Aquí no hay nada Planchas La 1 La 2 Hay una rata A ver Y explica Estos ya son libros más técnicos Estos ya son libros más técnicos Yo creo No sé si venían algunas láminas Por aquí A ver Por aquí abajo O igual a lo mejor por el medio Es que no recuerdo muy bien Finales Las tomen A ver A ver A ver A ver A ver Que se vea Bueno Pues Vale Nada Igual aquí no viene Pensé que venía Los esfíngidos Y acabo de ver uno A ver 1132 páginas Buah 1132 Sobre esfíngidos Bueno Pero Estoy viendo aquí Este que me pone Proserpinus Proserpina Página 413 422 Me parece que este libro Es Un libro Alemán Donde Si no me equivoco ¿Eh? Donde se describe Por primera vez A la Proserpinus Proserpina Me parece ¿Eh? Igual estoy equivocado No No es este 558 Y 413 A ver 413 413 Uy Ya me he pasado Vaya ¿Me paso por delante O me paso por detrás? Ah Mira Que bonito Mira Mira Que láminas Que espectáculo Que espectáculo A ver Es que no se a veces Ah si Estos son insectos Y Aquí Más adelante La casida La lectura La plata Mantis Aquí es Vais a ver Una cosa Si Esta es Una de las ilustraciones Primeras Que se conoce De la Proserpinus Proserpina Pues aquí está Esta es Proserpinus Proserpina No se por donde viene Donde habla Después de ella Si habla Más adelante No me acuerdo Lo tengo apuntado En un trabajo Que hice Mira Aquí está Si Aquí viene la descripción De la Proserpina Un esfíngido Esfins Aquí viene Bueno Pues Este libro Habíamos dicho Que es Unas láminas En blanco y negro Incluso de peces De zoología En general Es De De que año Quinitas y pico Páginas Mil Setecientos Sesenta y ocho Mil setecientos ¿Ah? Mil setecientos Sesenta y ocho De palas ¿Claro? Doctor en medicina Sí señor Sí señor Especial Y gira Zoológica Cuibus Nova Imprimis Et oscurae Pues con esto Amigos Pues tengo que Dejarlo Creo que Nos ha podido Gustar Y para La próxima emisión Pues vamos a empezar También con los pdf De oronatos Y de Bupréstidos De inmenóceros De calávidos Que también son Interesantes También retomaremos Los libros físicos Que los hay Y de los de ahora De hace poco Los que se acaban Incluso de editar Uno de oronatos Fantástico también Otro que no hace mucho Se ha publicado Sobre Esperidos Un volumen Riquísimo Que os lo voy a recomendar Yo lo recomiendo ya Pero hablaremos Más adelante Sobre ello Ahora Os dejamos aquí Y Espero que os haya gustado Sí Sí Realmente Hombre Tengo aquí a Sara Sara Muchísimas gracias Y Elsa También Genial Me alegro de que hayáis Estado viéndome Tenía apartado El whatsapp en un lado Y por eso no me he dado cuenta Hasta ahora Pues como digo El próximo lunes Pues hablaremos De libros Esta noche No Mañana Bueno Lo colocaré Lo voy a colgar En En el calendario A ver De que se nos puede ocurrir Hablar Porque hay mucho que hablar De los insectos Muchísimo 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 Así que Pues Pues nada Miguel que me ha estado siguiendo Sara También por aquí Elsa Y a todos vosotros Y a los que El próximo día vengáis Pues encantado Muchísimas gracias Y bueno Pues Pues nada más Que voy a prepararos Otra cosita Que seguro que os va A encantar Y a gustar Un abrazo Muy fuerte Y Hay que respetarnos Los unos a los otros Y hay que respetar A la naturaleza Si respetas La naturaleza Te respetas A ti mismo Y a los demás No me he ido Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.